Kathy Restrepo, ¿cómo estás? Bien, Restrepo. Cuéntanos, Kathy, he leído en tu blog alguna vez que hay un... en tu vida hay un antes y después de Hiperbarrio. Ajá. Cuéntanos, dado que tú sientes eso, sobre lo que luego, cómo se desenvolvieron las cosas. Brevemente, nomás. Bueno, Hiperbarrio entró a una etapa en la cual estaba buscando legalizarse como corporación, o sea, hacer trámites jurídicos para tener un reconocimiento a nivel legal que permitiera ejecutar recursos. Cuando empecé ese proceso, se unen realidades de la universidad, realidades personales que llevan a que, definitivamente y con bastante dolor, tenga que tomar la decisión de apartarme del proyecto. Ya, pues, ahorita en mayo es un año de haber sucedido esto, pues las cosas no se dieron en malos términos. Igual, pues, seguimos conversando con los chicos, con el director de Hiperbarrio, ¿cierto? Pero era una decisión que había que tomar. Pese a todo el cariño que puede haber por el proyecto, definitivamente toca ir buscando caminos personales, y a veces esos caminos personales nos llevan a tomar decisiones de su tipo. Bueno, pero, regresemos un poquito y explícanos ese antes y después. ¿Cómo te cambió Hiperbarrio? Bueno, antes de Hiperbarrio yo no tenía una relación con el entorno en el que vivo. O sea, no conocía mucho el nombre de los vecinos, lugares turísticos, pues, lugares de referencia de la zona en la que habito. Pero con Hiperbarrio, pues, los recorridos que normalmente se han hecho como proyecto para tomar fotografías, empecé a conocer cantidad de gente, empecé a tener un círculo social un poco más amplio con los participantes del proyecto que se convirtieron no solo en quienes me acompañaban recibiendo talleres o dándolos, sino también en amigos. Ya eso es como, básicamente, el antes que había, una relación no tan íntima con el territorio. Digamos entonces que, indudablemente, el balance de Hiperbarrio en tu vida es más que positivo. Recontra positivo, porque definitivamente también encontrarme con una herramienta para expresar me permitió abrir el mundo y darme cuenta ya de una forma más transencial que el mundo no son las cuatro calles donde vive, ¿cierto? O sea, sí lo tenía concebido, pero ya encontrarme de una forma más patente con eso fue bastante significativo y empecé a conocer cantidad de personas que han hecho que tengan unos aprendizajes muy positivos. ¿Y en qué anda Cati después de Hiperbarrio? Bueno, luego de Hiperbarrio ejecuté un proyecto con la alcaldía a través de un concurso que tiene la alcaldía que se llama Mujeres Talento. Ahí, a través del concurso, como ganadora, recibí un dinero con el que podía ejecutar un proyecto. Entonces, durante cinco meses estuve concentrada en talleres con mujeres de la zona donde habito. Previo a eso, también una formación en realización de proyectos. Y luego de eso, y tras la clausura con la comunidad y el acto de socialización de lo que había pasado con los dineros públicos, me concentré en la universidad. En este momento estoy en trabajo de grado, terminando materia, cerrando ese ciclo profesional. ¿Otros proyectos relacionados con lo social, con internet? Bueno, ahora, pues hace cerca de un mes, me han llegado varias propuestas que he estado como mirando. Una de ellas va a ser trabajar en Moravia, que es una zona de asentamiento informal acá en la ciudad. También con mujeres, a través de alguien radicado en Italia que quiere gestionar recursos hacia acá, a Colombia. Entonces me invitó y estamos en ese proceso de conversación, de planeación, para empezar, si Dios quiere, en algo. Y bueno, también voy a empezar un proceso con la Fundación Mi Sangre, que es la Fundación Contra las Minas Antipersonal, que es dirigida por Juanes y que él ha dedicado pues todo, toda su área social a trabajar en pro de eso. Entonces, a través de Fundación Mi Sangre también me llegó una invitación y vamos a empezar un proceso de formación en competencias ciudadanas en una zona de la ciudad que se llama Castillo. Esas son las dos cosas que voy a poder. Ok, Katy, seguimos hablando. Listo. Listo.